Estoy dentro de Converger Misiones, en la Asociación de Usuarios de Transporte Público de Misiones y formo parte también de la Multisectorial contra los Tarifazos. Y bueno, hoy día venimos a hablar sobre la problemática contra el boleto, contra el boletazo, el aumento, y también venimos a dejar en claro el tema de la problemática contra la audiencia pública y bueno, diferentes problemáticas que vemos en la convocatoria, en lo que fue la publicidad, porque vemos que es esencial el tema de la audiencia, pero hay muy poca información para el usuario y para los ciudadanos. ¿Crees que esta audiencia puede servir para algo, digamos, que el usuario en definitiva lo que quiere es que no aumente? Y es un paso que se tiene que seguir, pero no es vinculante, pero como militantes sabemos que es un paso que está bueno, por lo menos se escuchan diferentes voces por el momento. Bueno, el planteo es de los empresarios que técnicamente tendría que costar 57 pesos la tarifa. ¿Ustedes qué creen de esto? ¿Hasta dónde el usuario puede soportar los aumentos? Y con la crisis económica que está viviendo el país, es totalmente... nosotros repudiamos el aumento, es un costo totalmente elevado que afecta el bolsillo de todos los trabajadores. Entonces, creemos que la quita del subsidio está mal también, pero el costo es totalmente elevado y realmente repudiamos eso porque hay muy poca información de la información que maneja la empresa, de cuánto debería costar, de cuántos pasajes se ocupan, también con el tema de la SUBE, que al cargar la SUBE, ese dinero ya va destinado a la empresa, por más que todavía no se haya usado en el servicio, como que te cobran por adelantado. Hay muy poca información sobre eso. Y en el caso de Nación, saca los subsidios, y la provincia asegura que no se puede hacer cargo. ¿Quién crees vos que debería hacerse cargo de esta diferencia? Y si la empresa no... lo hablo como militante, si la empresa no puede hacerse cargo, como dice, estaría bueno que se corra a un costado y que dé lugar a otra. Y que también la empresa aporta mucho, el gobierno provincial aporta mucho en lo que es el boleto estudiantil, para los discapacitados, para los jubilados, creo que eso ya tiene un costo y es un beneficio para la sociedad. Es una estafa, es un robo realmente, que quieran llevar el boleto a 57 pesos, es una estafa que te lo quieran aumentar 2 pesos realmente. Hoy el bolsillo del trabajador ya no resiste más, es la verdad. Aquellos que estamos todos los días dependiendo de este servicio público, realmente ya nos cuesta pagar 12 pesos, así que cualquier aumento, ni 3 centavos, ni 10 centavos, ni nada, estamos totalmente... Bueno, por lo menos yo estoy totalmente en contra de esto, y me imagino que acá toda la gente que se viene a manifestar también. ¿Vos cuántas veces al día usás el pasaje? Cuatro veces. ¿Para ir a trabajar? Exactamente, 50 pesos al día. Redondeando son 50 pesos al día. No se puede sostener, voy y vengo, voy y vengo, cuatro veces, son 50 pesos al día. ¿Vos a qué te dedicás? Soy empleada.